El sol ha salido ya El viento se las llevó Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa que ha caído Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa que ha caído Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa Tu amor es una trampa, una trampa, una trampa Guapura! Ay, ay, ay! Pero esta señorita está separada ya Ya la tienen apartada, no? Dicen, dicen que ya está apartada Ay, vámonos a la mesa de las emociones que está vibrando ¿Cómo escucharon a Dalia de Baja California? ¿Tiene garra o no? Y empiezo con la bella Edith Márquez Gracias Adal Dalia, hermosa Eres, eres una bomba sexual arriba del escenario Lo tengo que decir Tienes mucha sensualidad Tienes todo Pero no sé por qué el afán de cantar una canción Que tiene que ser interpretada de manera original Como la canta mi amiga Ana Bárbara De otra manera, no entiendo por qué De verdad, tenías todo para tener un mega diez esta noche Y a mí no me gustó Señor Edwin Luna Dalia, yo te lo he dicho cada domingo Que tienes mucha presencia en el escenario Que eres una mujer que impone, te lo he dicho siempre Pero insisto en lo que también te he comentado Que hacen falta matices, que hacen falta varias cosas Porque a lo mejor estás muy acostumbrada a tu estilo Siempre a atacar, atacar, atacar Entonces, yo te pediría eso Y ahora te vi como un poquito desconectada Comparado a los otros domingos No sé el por qué Sé que han pasado cosas como el domingo pasado Y eso, no sé si te tengan distraída Pero eras como antes Te desenvolvías mejor Y ahorita te sentí un poquito así como En una cápsula, ¿no? Como que la producción te empezó a comer A partir de la mitad de la canción hacia adelante Entonces, yo te pediría que te relajes Que dejes, como tú lo dijiste Tú misma dijiste el domingo pasado Lo que está afuera, está afuera Vive lo que estás pasando aquí en la academia Venga, otra cosa Dime, dime, dime Vi entre semana Vi entre semana algo que Edith ha hecho mucho hincapié Que se concentren Y hagan lo que tienen que hacer en la academia Porque vi que le llamaron la atención a varios Incluyéndote a ti Concéntrense en lo que están haciendo Gracias Gracias Cuando el tema lo hagas completo, bien No sólo la primera parte Cuando saliste, saliste con toda la energía Con toda la garra Y fuiste muy buena La primera parte de la canción Después, la interpretación se desdibujó Se fue cayendo, cayendo Tú misma te cansaste Y no supiste qué hacer con tu propia persona Entonces, concéntrate para el próximo concierto En entregarnos algo completo y bien Y que tu cuerpo y tu ser Sean solamente el apoyo de tu talento Nada más Gracias Cierro esta mesa de emociones con Horacio Villalobos, señor A ver, hay algo muy interesante En este reality, los alumnos cantan covers Entonces, siempre hay un punto en comparación con Ana Bárbara Con Ricky Martin, con Luis Miguel, con Yuri, etc. Fíjate, hay algo muy curioso Un maestro mío decía que si tú no lograbas superar La mejor interpretación de un tema en específico Y él hablaba de Memories con Barbra Streisand Te limitaras a imitarla Porque más allá, nadie lo ha logrado Nadie ha conseguido interpretar Memories mejor que Barbra Streisand En el caso de Ana Bárbara Había dos caminos O cantarlo como Ana Bárbara Y sonar como Ana Bárbara O buscar tu propia voz e interpretarlo como tú Yo creo que en este caso Que el tema no es Memories Podrías haberlo interpretado como tú Ahora, eso lo tienes que trabajar tú Para que entonces la gente Te quiera y te siga Hoy, a final de cuentas Fue mediocre tu actuación Muchas gracias Vamos a aceptar los comentarios Pero para crecer ¿Va? Y yo quiero... ¿Va?